hey hey bienvenidos a mi canal soy Minasani y estoy en el capitulo numero 11 de Danmachi vamos a ver como continuo este anime y ya saben como es el formato del canal el anime transparente si no lo perdemos de copa rey los subtitulos bien para poder leer y la versión que me ayudó dura 23 40 segundos si ustedes tienen otra vez 5 gramas o lo menos solo se sincronizan y ya está y nada ya saben que si quieren hacerlo lo pueden ver en los comentarios como solo me en monogatari chunibyo singeki bistar juizukaisen kumo de su gananica kintijisa boliburre 0 neverland slime musukutense y shigurashi toradora sakura estado llamada kundamachi cualquier anime que esté viendo ellos son los primer episodios son para kumin senpai marco lópez tarda ya santiago llave de rechizo minamato erika lima pablo martín el fan de kumin senpai trent el bigote es nero 91 bryantzaki darwee 23 tanjiro sama anus woldiigor darangel pedrini mister m hasta xf kerry 69 xhacker doctor h adolf wilber el original fks jose hernández y el sim que me piensa luce espero que disfruten este episodio vamos a ver qué tal volvimos con el hijo pródigo que el hijo pródigo es classroom of the elite pero bueno el hijo querido el hijo mayor vamos a decirle el primogénito y ahora sí empezamos en 321 y ya vamos a ver cómo sigue esto cuando están perdidos están bajando al 18 y ahora ya están bajando saludos 18 y y No, esta quedando sin Maxx Esta mierda encima que esta venido Es que épico sobre Benz Supuestamente yo permití que se ve solo la fin de semana Lo voy a cumplir, lo estoy grabando hoy por viernes, viernes, acuérdense, ahora veo que lo subo, no sé, jueves, tardaron casi una semana en su grabación. Y por cierto, todo lo que hubo visto siempre me dicen, yo no voy a ver la temporada de antes, así que trae yo también con su historia y como un manager de su rey y todo eso. Vamos a ir por la historia principal, que es la temporada de antes, vamos a parquear. Vamos a ir por la historia principal, que es la temporada de antes, vamos a ir por la historia principal. Y algún día veré Hunter x Hunter. Utopía de la verdad. ¡Suscríbete! No son tan estúpidos como te, cuando a las personas encontraron El impotente Perseo Y si, no es que es verde, es una elfa, o se nota que es algo de Sinfido, el espíritu del viento, o sea, es obvio ¿Esto es...? ¿Esto es...? ¿Esto es...? ¿Esto es...? ¿El camino de las cosas que se le rompieron a la otra? ¿Esto es que no hay que decirle que la de los cerebro? ¿Esto es que no hay que decirle que el PP? ¿Esto es ok? ¿Es seguro que la esta parte del PP? ¿Esto es tan bajando para el PP? ¿Esto es? ¡Suscríbete! 12, 13, y que estaban bajando, y que estaban por el 15 y 6, creo. Ella está en la base en la mierda. O los arrastra a los dos, o intenta... Es que no pueden descansar ahí. Están rodeados de monstruos. ¿Cuánto le quedará para llegar? No. Una bajada al siguiente piso. Ya está llevando el show 2 en conjunto. Ya está. 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 ¿Qué significa eso? Estamos en una zona segura. Que se ve un enemigo poderoso. Sí, pero es que hay que arreglarlos a ellos. Y pelear contra... ...y tuvo que pelear contra otro mundo cerca de mí y al mismo tiempo cargarlos a todos a la vez bajada. No sé si le da el tiempo. Es que si lo tienen peligro, no pueden hacer que Ben se nos apreste. Ben no está para pelear. ¡Hace! 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 Si se tiene a dos sin prisioneros serianos, no puede proteger a esa mano. No puede proteger a esa mano, no puede proteger a la niña. ¡Hace! 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 Se ve que Ben ahora mismo no puede proteger. También en la siguiente temporada, pero ahora mismo no puede pelear contra él. Ben no le da nivel, le faltan como... ...minimo, no sé, dos o tres meses más de experiencia. Tres meses, tres meses de experiencia. En el piso 18, llegamos. ¡Ainz! Por dos botas, es Ainz, ¿no? Bueno, ella la tenía blanca. Ainz, sí. Siempre se encuentra con él, ¿eh? Siempre, siempre lo tiene que salvar. Ay, nuestra diosa. ¿Eh? 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 ¿Ah, Aizu-san? ¿D-d-dónde está aquí? Solo han llegado en esa vacuna del 20 de octubre. Ahora, he llegado, en esta 10ª de octubre. ¿11? ¿Es mi el amigo? ¡Eeeh! Pobrecito, veo una pena. ¿Te es una reverencia tanto? Solo los curanos, llegaron ahí solos Que la familia de Loki Que la familia de Loki Es el Argonauta, ya lo conocen por Argonauta Por lo de enfrentarse al... cosa, ¿eh? Sí, ellos fueron el grupo que se vio pelear contra el Minotauros Que eso es la... que es tu nueva waifu Que son tus nuevas waifu, dice Ya tenemos nuevas esposas No, que Gestea no las veas que las mata Gestea las mata No solo Gestea Cuando se despierte la Loli También los mata El piso 18, o sea, pasamos de estar en una cueva a tipo, no sé, el bosque, o sea, es como muy... Como se nota que es lugar seguro ¿Es un techo de cristal? ¿Un techo de cristal? ¡Un techo de cristal! Era obvio que era el techo de cristal ¿Era eso o algo que de luz una... como una esfera o algo así? Sí, es un techo de cristal Es un techo de cristal Si, me ha tomado... hay árboles todo... falta que haya animales también, así casan ¿Y por qué hicieron que eso sucedió? ¿Porque no se generaron muertos? ¿O porque lo despejaron para que no se genere? O sea, literal, rompieron el spawn, por así decirlo ¿Dónde está? Aquí... ¿Beru-sama? ¡Lili! ¡Beru-hu! ¿Estás bien? ¿Me entiendes? ¿No entiendes? ¿No entiendes a Beru-sama? ¿No entiendes? Uh... どumbos se llevó el estilo Arabisch que se sienten conzeichos El compassionario No entiendes. Les Que lindo, ¿verdad? No quiero decir nada, pero me olvido lo lindo que es. ¿Quién es un fútbol, o sea? Perfecto. ¿Qué? 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 ¡Alguien! ¡Eyed Ballenstein! ¡Oong! Oh, el otro es el revés. ¿Y va a estar el otro, que lo llige? Hermes. No me acuerdo cuál es el vaquero Hermes. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya? ¿Leon están ahora, el hielo? ¿Eth? ¿Eh?! ¿Dunchon de... ¿Están celebrando? ¿Dónde está el niño lobo? ¿Dónde está el niño lobo? ¿Dónde está el niño lobo? Debe ser de los rápidos... De los que son rápidos si fue a buscar la medicina, ¿no? Tiene pinta de ser el puto lobo, o sea... Si no, que es más rápido que no lo matara la medicina. ¡Argonaut-kun! ¿Qué? ¿Cómo se puede hacer la abilidad OLS? ¡Suscríbete! ¡Con el poder de la moho! No, eso fue Ayn Celosa o Ayn que quiere escuchar también. Es verdad que ellos se tienen que enfrentar al... ...al moho grueso. ¿Lo demás pasaron? No, no, no. Están peleando y ella se hizo la estúpida y pasó. Está prohibido que estés acá, pero... ¡Hola, diosa! ¡Gamizamo! ¡Bel-kun! 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 Ya es cuando le hace un hijo. De tanto que lo extrañaba le hace un hijo. ¿Cómo no? ¿Kamizamo? ¡Bel-kun! 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 OtARTLibgen... ¡Un abrazo! ¡Me conformo con un abrazo! Con una abrazo, me conformo ¡Por favor! Dependente. ¡indie執ayate que te hagas bien! ¡Bel-kun! ¡Cay! ¡Bel-kun! ¡No no te vas a la peание! ¡Bueno no te vas a perder el tiempo! ¡ where me daré un niñ لكن! ¿Por qué me decepcionEran? ¿Por qué m雪ette aquí ? ¡Suscríbete! Ellos no hicieron nada Ryu fue la que ganó las batallas Y fue tu subordinada también la que ganó las batallas Ellos solo se hicieron cargo del error que cometieron No sé qué le pasó a ellos Fue por desgracia por ellos ¡Suscríbete! No se lo hagan, no se lo hagan Lili también se hagan Sí, no se lo hagan ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¿Quieres pelea? Ternán, Bel te agarra y te corta la cabeza Bueno, Bel ya con su habilidad Porque él es muy amable para hacer eso Pero Bel con su habilidad podría matarlo ¿Cómo se eso? ¿Suscríbete sin saber del otro y sus estadísticos? Porque Bel tiene lo de Argonauta Lo de Argonauta Lo puede matarlo y la garra de locura de pelear a super bien cuando se pone el topo... Val y que te empiezo Pero no es tan brutal Esos es que Bel, a Belín parado Ese es eso es lo suficiente Bueno, ahora lo hablando de los füros ahora ¡Azui! Estemos dos días viviendo acá con todos Tampoco pueden entrenar porque literalmente están todos heridos Todo van a que ver con Bella, las otras dos chicas, Gestia, Lili y todo No miras que va a entrenar con Efesto para ser un buen ¿Cómo se dice? Constructor de armas, no sé cómo es el nombre, me olvidé No miras que Efesto lo va a entrenar o le va a prestar técnicas Para mejorar sus técnicas que ya eran bastante buenas Porque le da famoso, obviamente Porque si lo entrenan Efesto o le enseña a los poquitos Qué bonito lugar igual, con ese árbol gigante en el medio, las paredes, de roca o en los critales Ya lo quiere, ya lo quiere O sea, no estoy diciendo que está enamorada o que le gusta No estoy diciendo eso, no malo, que me gusten Estoy diciendo que le importa y que lo quiere Como un amigo, como un hermanos, o como un conocido O como un familiar, algo así Ya le tiene aprecio, o sea, entrenó con él Lo salvo tres veces Se siente responsable por lo de la primera vez ¿Hay una ciudad en serio? Tú sea, hay gente vive en esa ciudad ¿ por qué hay gente vive en el P338, que es el Cant corps demais, Vercú ¡Muchas gracias por ver el video! pero su personalidad es muy tóxica gata ladrona como lo voy a decir? puro Neko? no puro Neko no Neko ladrona Neko Ayns es un padre Ayns es tranquillita me gusta o Lili pero es que este es muy tóxica es muy mio 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 Neko me gusta eso pero no agresiva osea tipo cuando mio mio y te perdi de estar como un templo ya no, el mio 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 pero el tierno si, el tóxico no no quedan dos episodios no vamos a hacer una temporada buena feliz en el ultimo episodio de una temporada que me acorda de una tormenta que me acorda de un tiempo mi amor no te sientes mi amor ¿qué es eso? tu edifina muy bien con el amor es que eso es una espada o algo para refinar es que es una espada por las formas de una espada Debe ser algo importante para él, ¿no? Una superespada para él Y su padre ¿Le va a ser un arma mágica a Bell? No me digas que le va a ser un arma mágica a Bell No puede ver eso Sabe que Bell se tiene que ser más fuerte Le va a ser un arma mágica a Bell Es que lo tiene que hacer para que Bell se vuelva más fuerte Y es su amigo No puede deponer su habilidad por su orgullo Intenciones malvadas ¿Alguien nos va a intentar hacer algo malo? Ya veremos, ya veremos Y nada, si les gustó denle like, comenten, suscríbanse Fíjense mi canal en una reacción de esta temporada Y nos vemos en el siguiente episodio Matané